Una voz me habla, me dice, que si vendo el arma él va a curar las cicatrices, pasarlo a ser uno, otro tiene que morir, si alante el bueno me ha quedado, si no fue porque yo quise. Una voz me habla, me dice, que si vendo el arma él va a curar las cicatrices, pasarlo a ser uno, otro tiene que morir, si alante el bueno me ha quedado, si no fue porque yo quise. Una voz me habla, me dice, que el de esquina no ronca, que el de esquina no me prise Duro andan los chivatos, y más duro andan los grises, que en medio de la olla no me descanalice A las nueve de la mañana, choca con D-Cream de frente, y menos que andaba con Chiquito y Lore tan caliente No rapeen de calle, ninguno son delincuente, primero Dios de pueblo de treinta élite y renuente La pempa demostró que la vida es un juego, escuchando los cuentos, Chucky robo y los rejuego Traiciona a un pana por un metal, manito yo no puedo, un millón vale mi leal, tapo pobre yo me quedo Quieren que una soga abrace mi cuello, quieren verme a tiroteado en el mocoso cuello Vienen por nosotros, nosotros vamos por ellos, ven dale pa'l focón que de afuera está todo ello Tú eres un Chucky que anda con la mente bruta, que te dan par de pesos, una foto y gente ejecuta Porque cuando doblo por la esquina tú te asustas, metimos 20, se mojan día y cambiamos la ruta Una voz me habla, me dice, que si vendo el arma él va a curar las cicatrices Pa' salvarse uno, otro tiene que morirse, alante el buena más que da de si no fue porque yo quise Una voz me habla, me dice, que en la esquina no ronque, que en la esquina no me frise Duro anda los chivates y más duro anda los grises, que en medio de la olla no me descanalice No puedo estar poniendo huevos, tengo que cambiar de entorno, ni parame en esa esquina que es más caliente que un horno Una voz del más allá que me susurra jugando con mi trator, no me ofrece lo que yo quiero, me tiene bajo sobor El pan en el que tú confías se te va a virar, fue que te chivateó y sigue como que no ha pasado na' Este es la selva donde el más débil se morirá, por culpa del que hizo su deli que no lo quiere ayudar Pa' que la muerte llegue a mí, que te llegue primero, tú eres dique mío y me quieres lleno de agujero Por par de pesos se venden como locuero, yo soy más bacano con to' y su demagogía lo quiero La olla es mental, eso dice el que no tiene problema, que no asentivo el calentón ni corre este sistema Se disfrazan de ovejas mansa y vienen con su dema, pero lo de vivo en alta yo conozco ese poema Moca con to' el que se me ríe, nadie va a tranciarme, en el negocio tus ganas y yo dejo engañarme Chivato combinado con policía pa' bobearme, pero el día en que me frene van a tener que matarme G, chapalabo del patio, la inspiración del que josea, GZ, la cara es Villa Agrícola Dímelo no, wey, bloque pantomima, morimos por vale y no de miedo, por pepa y no de para Ronald el Blanquito, Luica, Tijoseador, bloque pantomima